Buen día, me presento nuevamente, soy el doctor Busquet, profesor adjunto de la Cátedra de Antonín de la Facultad de Ciencias Médicas y vamos a hacer un repaso de lo que sería la laringe que estaría en el cuello y vamos a aprovechar para, junto con el esquema que usamos habitualmente de repaso, ver otras estructuras que están en la región del cuello que nos van a servir justamente para reforzar el conocimiento. Como sabemos, la laringe es el órgano de la afonación y principalmente, y también interviene con la respiración. Es una estructura impar que está ubicada en el centro del cuello y está rodeada por distintos planos musculares. Vamos a ir retirando los músculos para que nos podamos ubicar. Fíjense, en primer lugar, este que es el cutáneo del cuello, vamos a retirar de un lado y del otro lado. Y vamos a encontrar los músculos de la región anterolateral del cuello y los músculos infrasuprayoideos. Acá a este nivel está el músculo, el externo pleiomastoideo con el as external, vamos a retirarlo y vamos a retirarlo del otro lado. Inmediatamente por debajo vamos a encontrar los músculos infrasuprayoideos. Esta estructura que uno visualiza acá, ahí es el hueso yoides, vamos a agrandar un poquito para entender un poquito más. Ahí se ve el hueso yoides y esto hace que nosotros dividamos topográficamente en dos sectores. Un sector superior donde vamos a encontrar en el plano superficial a este músculo que es el músculo digástrico y por encima del digástrico, este otro músculo que sería el músculo miloioideo, es el que estaría formando el piso de la boca. El digástrico, como lo ven acá, tiene este vientre anterior, después tiene un tendón intermedio y después estaría el vientre posterior que termina en la ranura del digástrico por dentro de la aproximastoide. Y este otro músculo que estaría acá, dentro de los músculos suprayoideo, sería el estiloyoideo. Nos quedaría mencionar a este nivel el genioideo, pero que se encuentra por arriba de este plano. En este caso, nosotros como vamos a hablar de la narinje, nos vamos a buscar más a lo que sería el plano de los músculos infrayoideos. Entonces, en primer lugar, vamos a encontrar este músculo que sería el externo pleioideo, lo vamos a retirar. Y este otro músculo que lo tengo hacia afuera, que sería el homoyoideo, con el vientre superior, el tendón intermedio y el vientre inferior. Vamos a retirarlo, entonces, y vamos a retirar el del lado contrario, y estamos observando ahí como ya se empieza a visualizar la estructura que tenemos que estudiar, que sería la laringe. En el plano profundo de los músculos infrayoideos, vamos a encontrar este músculo, que sería el músculo externo tiroideo, que hace como una estación, una parada a nivel de la laringe, y después continúa con este otro músculo más corto, que sería el tiroideoideo. Entonces, vamos a retirarlos, retiramos acá también, y vamos a retirar de este otro lado, estos músculos. Entonces, en conclusión, ahí ya nos queda la glándula tiroides, perdón, la laringe, en su visualización central en el cuello. Voy a sacar el esqueleto, para que nos quedemos solamente con la estructura de la laringe, y voy a ir sacando músculos. Gracias.